Desde la noche del martes y hasta este miércoles, el vertedero del municipio de Castillo se encuentra en llamas. De acuerdo a cuidadores en la zona, el incendio podría haber sido provocado. El encargado ofrece los detalles al respecto. Contré con este problema. No sé si le pegaron fuego o como una vez cogió fuego solo, no sé explicar directamente. Aquí ha sucedido dos veces. Una vez supuestamente lo quemaron uno muchacho, no se identificó quién era, pero otra vez yo era testigo de eso que cogió fuego solo una vez, en una cerca que hubo. A lo que yo estaba mirando ahora, como yo pude llegarle, hay dos o tres lugares que están cogiendo fuego. Que no se sabe si fue que le pegaron fuego por varias esquinas o quemaron algo, o no sé explicar bien. No he llegado bien donde es. En cámara, José Tifá para NTN, Joanny Cordero.